Hola chicos, buenos días. Hoy es jueves 4 de junio. Iniciamos nuestras actividades con la materia de matemáticas. Voy a pedir que abras tu libro en la página 194, Mosaicos con Cubos. Número 1. Forma equipos y hagan en cada una de las caras de sus cubos lo que se les indica. Deberán decidir el color que usará cada miembro del equipo. Recuerda que en esta ocasión estamos trabajando con la ayuda de mamá. Voy a pedir por favor a mamá o a papá que te apoyen en estas actividades. Cara 1. Aquí te marca las indicaciones. Cara 1. Divide el cuadrado en dos triángulos iguales. Pinta uno de ellos. Cara 2. Divide el cuadrado en dos rectángulos iguales. Pinta uno de ellos. Cara 3. Dibuja en el centro del cuadrado un círculo pequeño y píntalo. Ok, observa muy bien cómo deberás hacerlo siguiendo correctamente las instrucciones. Cara 4. Divide el cuadrado en cuatro cuadrados iguales. Pinta dos cuadrados opuestos de color oscuro. Recuerda que debes de leer muy bien las indicaciones. Te repito. Divide el cuadrado en cuatro cuadrados iguales. Pinta dos cuadrados opuestos de color oscuro. Cara 5. No pintes la cara. Cara 6. Pinta toda la cara de color oscuro. Ok, esas son las actividades que deberás hacer en la página siguiendo tus indicaciones. Ahora bien, pasamos a la página 195. Número 2. Une con una línea la instrucción con la cara que corresponde. Número 3. Reproduzcan con los cuatro cubos las siguientes figuras. Número 3. Utilicen las caras del cubo que acaban de pintar para hacerlo. Ahora respondemos las preguntas. ¿Cómo hicieron para obtener los cuatro cuadrados iguales? Y para trazar el círculo pequeño, respóndelo en la línea. Y un paso más, inventa tus propios mosaicos. Y con esta actividad, chicos, damos por terminado el trabajo en la materia de matemáticas. Ahora bien, pasaremos a la materia de conocimiento del medio. Te voy a pedir que abras tu libro en la página 135. Identificamos sabores. Escribe el sabor principal de cada alimento. Observa las imágenes. Y escríbelo en las líneas según corresponda. Comparte tus respuestas y comenta. ¿Qué alimento amargo han probado? ¿Les gustó ese sabor? Estas preguntas deberán responderlas en hojas blancas, con tu nombre y con fecha completa. En una hoja, elabora una lista de alimentos y escribe qué sabor percibes al comerlos. Comenta qué pasará si se tapan la nariz mientras prueban un alimento. Leemos. Tápate la nariz y prueba un alimento. Después vuelve a probarlo con la nariz destapada. Anota en tu cuaderno qué alimento probaste y qué sabor percibiste en cada caso. Recuerda que todas estas preguntas debes realizarlas en hoja blanca o bien en tu cuaderno con fecha y nombre. Y así chicos, vamos por terminado el trabajo el día de hoy. Esperando se encuentren muy bien. Saludos.